Y finalizamos contándoles que La Fuga, la Fundación Gilberto Alzatea Bendaño, anunció que el último edificio que queda en pie del Antiguo Bronx se convertirá en museo. La esquina redonda será el museo que construirán en el Antiguo Bronx. Busca reconocer, valorar y generar reflexión con todo lo que se vio en ese lugar. Este museo de la memoria no solamente será un espacio para honrar el territorio y para honrar a quienes lo habitaron, sino que será un espacio en donde estamos convencidos que la memoria se vive y se transforma. La construcción tardará tres años, por lo que se espera que en el 2023 pueda ser inaugurada. Donde invitamos a toda la comunidad a que haga parte de él, a los vecinos, a los gestores culturales, a los artistas, a quienes lo habitaron. El Bronx es un sector que por décadas fue estigmatizado y que hoy resurge como símbolo de la revitalización del centro de Bogotá.